El pueblo de toda la historia, de toda la tradición socialista, habían abandonado muy a nuestro pesar. Y en Cartagena hay una Casa del Pueblo abierta desde hace 6 o 7 meses, que puede ser el reflejo de lo que se pretende hacer aquí, y que yo voy a explicar brevemente cuál es la tarea que tenemos allí montada. Allí desde el principio decidimos montar la Casa del Pueblo en un barrio obrero de Cartagena, concretamente en la Fuente Cuba, que conoce Cartagena, es un barrio que está en el cinturón, digamos, el cinturón obrero de Cartagena, de la zona norte, rodeado por 4 o 5 barrios obreros muy poblados, que aglutinan el 20% de la población de Cartagena. Con unos parámetros de exclusión social muy altos, hemos descubierto que más alto de lo que nosotros pensábamos, porque hasta que uno no se pone a trabajar no se da cuenta de realmente cómo está la situación, y un grupo de voluntarios, que tengo el gusto de que muchos de ustedes estén aquí hoy, pues junto con la Militancia de Socialistas por Cartagena, abrimos la Casa del Pueblo en octubre del 2013, y pusimos en marcha cuatro proyectos solidarios. El primero, le llamamos Proyecto Cacao, que es un proyecto de reforzamiento académico a chavales de familias del régimen de exclusión social, y además, con la excusa del reforzamiento académico, le suministrábamos una comida digna al día. No lo podíamos hacer al revés, porque si no, se nos podía haber desbordado aquello, ¿no? Empezamos con siete niños de distintas familias, y en la actualidad ya son 17 los que tenemos. Tenemos niños de familias desahuciadas, tenemos niños de víctimas de maltrato, tenemos familias simplemente de familias trabajadoras que están en el paro, o que aun estando trabajando, están trabajando en precario. Y la verdad que estamos muy contentos porque está teniendo muy buena aceptación, y de mi experiencia política puedo decir que es la parte más satisfactoria de los ocho años que yo he estado metido en todo este lío, ¿no? Bien, a raíz de eso vimos las necesidades que se estaban generando, porque una cosa te lleva a otra, y decidimos montar un banto de ropa usada, que también ha empezado a funcionar, y que lo que estamos haciendo es recoger ropa, la analizamos, vemos la que está en condiciones, la que no directamente se tira, y hemos conseguido que algunas familias ya empiecen a utilizar el banto de ropa usada, y puedan acercarse a nosotros libremente. Paralelamente pusimos en marcha un pequeño banco de alimentos, muy humilde, pero que en las pasadas fiestas navideñas conseguimos que llegara hasta 18 familias del barrio, de los barrios colitantes de allí, del puente de Cuba. Y por último hemos puesto en marcha lo que le hemos llamado el punto paso, punto de acción solidaria, donde, bueno, profesionales, por ejemplo, soy economista, tengo una asesoría fiscal, mi compañero que no está aquí es también militante, tiene una asesoría laboral, y lo que hemos decidido, junto con otros compañeros, es asesorar a personas que están en situación muy difícil, pues desde arreglarle el bono social para una compañía eléctrica, hasta intentar buscarle la prestación por desempleo, o incluso ir al juzgado cuando tienen algún tipo de problema. Entonces eso es lo que estamos intentando hacer, y es una cosa que yo creo que en las casas del pueblo, y yo me gustaría que las casas del pueblo de Clías fueran su seña de identidad, que no fuera una casa donde se te pide el carnet para entrar. Allí hay gente que está yendo todos los días, yo no sé ni lo que votan, ni se lo he preguntado, ni jamás se lo preguntaré. La gente está yendo allí libremente, la gente participa, estamos teniendo la satisfacción de que se nos está acercando gente, voluntarios, en las últimas semanas, una profesora, un profesor, una diplomada en turismo, que han llegado y oye, queremos ayudar, que lo hemos visto en Facebook, y lo único que queremos es qué podemos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos sin ningún tipo de subvención, pero porque es una decisión propia, no queremos ningún tipo de subvención, para no tener ataduras con nadie. Lo hacemos con voluntarios, de dos tipos, voluntarios que están físicamente, los lunes, los miércoles, los jueves y los viernes, allí en dos turnos con los chavales, están aquí, básicamente la mayoría están aquí, y otro tipo de voluntarios que lo que hacen es suministrarnos el alimento, fundamentalmente, y que la mayoría de ellos no militan en Socialistas por Cartagena ni en CLIA, simplemente quieren ayudar, nosotros les pedimos ayuda, y tenemos unos canales que periódicamente nos van trayendo fundamentalmente la merienda, que es lo que le damos a los chavales, y ahora con el Banco de Alimentos, otro tipo de alimento. Y bueno, yo no me quiero enrollar más, porque ahora después mis compañeros hablarán más de política, pero yo pienso que esto, que yo he intentado explicar, es lo que realmente es la política. Gracias. Gracias.